Música Te encontramos con Luciano D'Alessandro Luciano, bienvenido a las cámaras de Cero X3 a Ibagué y al Tolima Ay bueno, chévere, quiero ir pronto, no conozco Tolima, no conozco Ibagué Invítame para ir Estás invitadísima Muy bien, entonces ahí nos vemos Cuéntanos un poco sobre la ley del corazón, cuál es tu papel Bien, Pablo Domínguez, el personaje que interpreto, abogado de familia Es un personaje que es un corazón enorme, no le cabe en el pecho Adora a sus hijastros, no tolera la injusticia Así incluso las leyes la avalen Porque hay muchas veces que la ley te dice Pero no puede ser que la ley apruebe esas cosas Bueno, aquí se pone mucho en tela de juicio cositas Que todavía la ley la está discutiendo en la actualidad Entonces son abogados, en general todos, lo de la firma Que se involucran con las personas, con los casos No porque te vas a ganar un dinero, no Sino por lo que le pasa, se ponen los zapatos de los clientes Entonces vamos a ver un universo de abogados muy bonito Mucho abrigo Luciano, ¿qué se necesita para entrar al bufete de abogados? ¿Qué se necesita? Bueno, por un lado necesitas tener un problema para que vayas a buscar ayuda Y por el otro, pues nada Si quieres, es más Si tienes problemas me llamas Esa es la idea Yo te llamaría a cualquier hora Listo, bueno, ya tienes mi número Ah bueno, cuéntanos también ¿Qué vas a hacer? Tus proyectos desde el 2017, ¿cuáles son? Mira, 2017 no lo sé todavía Por ahora unas merecidas vacaciones Porque yo este año salí de un proyecto y a los 4 días empecé este Eso fue muy rápido, no he descansado nada De hecho ahorita tuve la oportunidad de irme a Palomino 5 días, me escape Pero descansar Ya como siempre digo En enero No es que me preocupo Sino en enero me ocupo También vimos a la banda sonora Que es piso 21 Que es la canción Sí, no ¿Cómo está la canción? ¿Cómo es? Cuando tú quieras me llamas Yo prefiero actuar y no cantar Porque mira No, bien Es un lujo Que aparte son unos panas Son talentosísimos Ellos están súper contentos de estar en este proyecto Y viceversa Es un lujo tenerlos a ellos acá Y el tema sencillamente hizo click con la trama Uno ya va a saber el video Y tú dices Parece que escribieron de verdad el tema para la novela A lo mejor lo hicieron, no lo sé Bueno y por último un saludo a todos los televidentes de Cero X3 de Ibaguel Tolima Bueno a toda la gente de Ibaguel Tolima de Cero X3 Un beso enorme de aquí, de Luciano D'Alessandro No se pierdan la ley del corazón Y cuando tú quieras me llamas Nos encontramos con los muchachos de Piso 21 Bienvenidos a las cámaras de Cero X3 muchachos Eso, muchísimas gracias Estamos un poquito cogidos pero Saludos a todos Saludes a toda la gente de Cero X3 Piso 21 en la casa, me llamas Pero antes de eso cuenten un poquito como fue la experiencia de haber estado aquí en esta novela de la ley del corazón Bueno yo creo que es una gran gran, una gran plataforma para poder seguir creciendo la música Creo que Me Llamas y Acopla de la mejor manera para esta gran producción del canal RCN Así que estamos felices, la gente está feliz con lo que está pasando Y que bueno ser parte de una producción tan importante aquí en Colombia Laura Blondoño es quien interpreta a una mujer muy torpe pero hermosa Laura bienvenida a las cámaras de Cero X3 Hola Muchas gracias por la invitación Y si, si, si un poquito, no me voy Un poquito, un poquito En lo que se refiere a su vida personal Porque como abogada en su parte laboral ella es fantástica Ella no titubea, no duda, no nada Pero ella con ella sí Ni tiembla ni nada No, jamás Los hace temblar ¿Cuál fue el mayor reto en esa interpretación? Pues mira, es llevar La historia de Julia como protagonista Es la columna vertebral de toda la ley del corazón Y somos 520 actores Todos estos 520 actores Hacemos parte de muchos casos que se van a llevar en la firma Pero siempre la columna vertebral de la historia es esta historia de amor entre Julia y... ¿Tu mamá es abogada? ¿Ella te guió en algún paso? Mi mamá es abogada, sí señorita Entonces yo tuve el derecho ahí de lado toda la vida Pero cuando ya esto cayó en mis manos Yo le pedí que me contactara con una abogada de familia Porque ella no es abogada de familia Y Julia es que yo no es abogada de familia Entonces ella me contacta con una amiga suya Y con ella hice varias clases de Derecho Express Que me estuvieron ayudando un montón Y durante el proceso y durante la grabación también ¿Te crees inocente o culpable en la vida? Culpable no, culpable es una palabra fea A mí no me gusta la palabra culpa Responsable, que es distinto Pero culpable eso se le inventó la iglesia ¿Y responsable con Mambo? Casualidad Ay, responsable sí Él depende totalmente de mí Me muero de amor Ya llevo 8 meses con Mambo Pero contemos quién es Mambo Tu novio, tú quién No, mi perro Es mi perro Que adoptamos mi novio y yo hace 8 meses Un chandoso Que se cree Estrato 20 Pero lo recogimos por allá En divino Los animales no lo máximo Cero X3 Espero que les haya encantado La Ley del Corazón Yo estoy segura que sí Es divina Y lo que sigue Mejor dicho Más sorpresas de aquí en adelante Así que no se suelten de ahí por favor Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!